Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre Adobe Premiere impartido por IGOTV. En este tutorial haremos una primera introducción con la que aprenderemos las primeras nociones básicas para crear un nuevo proyecto y conoceremos la interfaz del programa. Comenzaremos abriendo Premiere, donde encontraremos dos opciones. Podremos bien abrir un proyecto ya existente o bien comenzar creando un nuevo proyecto. En mi caso escogeré esta última opción para enseñaros un poco su funcionamiento. Aquí será donde deberemos comenzar a determinar algunos de los datos que necesitará nuestro proyecto, como el nombre que tendrá el archivo, que en mi caso llamaré tutorial, su ubicación dentro de nuestro ordenador y algunos ajustes técnicos como el procesador de la imagen, las medidas en las que basaremos nuestros archivos de vídeo o audio o el tipo de captura de nuestro proyecto. No os preocupéis y más tarde queréis modificar alguno de estos datos, ya que todos se podrán cambiar dentro del programa. Una vez creado nuestro proyecto, deberemos crear la secuencia de nuestro vídeo, que será la base o plantilla en la que basaremos nuestro archivo. Para los que tengáis versiones anteriores a Premiere Creative Cloud, veréis como por defecto os obliga a generar una nueva secuencia, así que no os tendréis que preocupar por este paso, ya que os saldrá automáticamente. Para los demás, deberemos acudir a la pestaña Archivo, Nueva, Secuencia. Ahora deberemos escoger los ajustes técnicos de esta secuencia. Como veis, podremos encontrar múltiples formatos preestablecidos, cada uno apropiado para un tipo de vídeo, calidad o destino. En mi caso escogeré un formato para un vídeo en HD, con una resolución de 1280x720 y una velocidad de fotograma de unos 30. Todos estos datos podremos también personalizarlos desde la pestaña Ajustes. Como veréis, todas estas dimensiones serán directamente proporcionales a la calidad que queramos obtener en nuestro vídeo. Es decir, cuanto más las aumentamos, mayor calidad tendrá nuestro vídeo al exportarlo. Pero siempre considerando el destino final de nuestro vídeo, ya que no todos los formatos serán aptos para cualquier uso. Una vez terminados estos pasos, comenzamos nuestro proyecto con la interfaz de Premiere. Aquí encontraremos por defecto cuatro ventanas, que a medida que vayamos usando y conociendo el programa, podremos personalizar como nos resulte más cómodo y sencillo de utilizar. Comenzamos explicando la ventana inferior izquierda, en la que encontraremos todas las herramientas para manejar los archivos que vayamos importando a Premiere y que posteriormente usaremos en nuestro proyecto para la edición del vídeo. Más adelante ya aprenderemos cómo importar estos archivos. En la siguiente ventana, encontraremos la llamada línea de tiempo. Esta ventana servirá para visualizar el orden en el que se irán sucediendo nuestros archivos en el proyecto. Como veréis, funciona por un orden de capas. Es decir, que si introdujésemos un vídeo o audio en la capa 1 y colocásemos a su vez otro vídeo en la capa 2 en la misma franja de tiempo, este último taparía el primero. Esto nos servirá para reproducir varios archivos simultáneamente, ya sean dos vídeos, vídeos y títulos, efectos, etc. Por defecto, nos aparecerán tres capas de vídeo y tres capas de audio, pero éstas se ampliarán al arrastrar un archivo sobre ellas. En la ventana superior izquierda será donde manipularemos los archivos que vayamos introduciendo en la secuencia. Es decir, donde visualizaremos y ajustaremos los vídeos, donde editaremos los efectos, manipularemos el audio o también donde podremos ver las especificaciones técnicas de los archivos. Por último, tendremos la ventana del reproductor de vídeo. Aquí será donde previsualizaremos cómo va siendo el resultado final de nuestro proyecto. Una vez visto este primer acercamiento a los componentes fundamentales de Premiere, estaremos listos para comenzar el siguiente tutorial, donde pondremos en práctica muchos de los conceptos aprendidos.